Lo que acaba de suceder esta mañana, un bus ha sido tiroteado, un bus ha sido tiroteado esta mañana y ahí está ya el periodista Nelson Sorto para que nos pueda dar detalles porque esperamos que no haya nada más, en efecto, solo fue que fue tiroteado esta unidad número 40 ¿De qué colonia? ¿De qué barrio? ¿De qué ruta? Ruta Universidad Nacional Autónoma de Honduras Prados Universitarios Bueno, ¿en qué lugar se ha dado este tiroteo a esta unidad de transporte urbano o interurbano? Urbano, ¿verdad? Conocido como Los Rapiditos. Nelson Sorto Muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado Este bus ha sido tiroteado en el sector de Comayagüela, no se especificó el lugar Lo trajeron, bueno, la persona, no sé si el mismo conductor vino hasta acá al hospital El caso es que el bus lo estacionaron acá, se bajó la persona que venía herida Supuestamente solo identificada como Wilmer y inmediatamente lo han movido aquí, el bus también Agarraron la llave y otra persona movió el bus y se lo ha llevado Y han ingresado la persona que venía herida porque sí se observó o se observaba en el bus Sangre, gotas de sangre en el bus y lo han movido, se lo han llevado nuevamente el bus No sabemos realmente cuáles fueron las circunstancias, pero el caso es que este bus O el conductor de esta unidad, o al menos una persona que iba en esta unidad de este bus Pues ha sido herida de bala en un sector de acá mismo, en Comayagüela Y lo han ingresado, han ingresado aquí al hospital escuela El bus estuvo estacionado aquí quizá un minuto más, un poquito más de un minuto Solo para que se bajara la persona que venía y inmediatamente lo movieron nuevamente Y se fueron de acá a este sector No esperaron que quedaran las autoridades, ninguna autoridad Es un bus de la ruta urbana de transporte rapidito Vamos a ingresar aquí al hospital escuela Con permiso mi hermano Vamos a ingresar por acá Con permiso A la emergencia del hospital A esta hora de la mañana es bien difícil encontrar a alguien de los relacionadores públicos Pero aquí vamos a preguntar nada más, solo rápidamente ¿Ingresó una persona en el día de bala? ¿De un bus? ¿Ingresó? No, todavía no No, no, me dice que no, ingresó, ¿verdad? Sí, sí, ahorita me confirma que sí, ingresó una persona del bus Ingresó una persona del bus acá al hospital escuela Pero lo han movido el bus inmediatamente de acá Una mujer, vimos que andaba con la llave del bus Y dijeron, bueno, es Wilmer, es Wilmer Inmediatamente se subieron al bus Otra persona lo encendió Y con la misma se ha ido de acá mismo De las instalaciones, bueno, de la parte exterior del hospital escuela Esta unidad número 40 de la ruta Aldea Suyapa Universidad y viceversa Y viceversa este bus color blanco Que una persona ha venido herida Y no sabemos si es que venía del sector de ya de Comayagüela Y iba para el sector de Suyapa Por el sector del estadio Me confirma en este momento Que fue donde han herido de un disparo a esta persona Le daremos seguimiento a esta noticia El licenciado Ardo Maldonado Porque sí, es extraño esta situación Y esto es a veces cuando suceden estas situaciones Que también los operarios no colaboran para la investigación De estos hechos Y posteriormente se quedan en la impunidad Y es lo que se exige que haya justicia Cuando se dan este tipo de eventos En la capital o en cualquier parte del país Con este informe de último momento Retorno con ustedes junto a José José Guerra Al control principal Gracias a nosotros